ha pasado ya algún tiempo desde que hice un vídeo en donde repasábamos las mejores configuraciones para control dentro de warzone ha habido muchos mapas nuevos muchos cambios de mapas en los mapas ya existentes así que vamos a repasar cuáles son las mejores configuraciones para usar en warzone dentro de la cuarta temporada pero antes de eso si eres nuevo en el canal y te gusta el contenido agradecería bastante que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ningún contenido relacionado con warzone aunque se trata de una configuración de pc mucho de esto también se puede aplicar a las consolas cabe aclarar que en este vídeo simplemente enseñaré las configuraciones de sensibilidad y movimiento por lo que no entraré en detalles con las configuraciones gráficas o de audio porque éstas ya las he subido al canal así que vamos a empezar directamente con las configuraciones esto siempre lo he dicho en configuraciones de botones br recomiendo muchísimo que se ponga en salto de gatillo táctico esto nos permitirá movernos muchísimo mejor hacer bonillo slide cancel y con un poco de práctica también saldrían los drop shots pero si tú tienes un mando scoff ponte la táctica esta es la mejor opción para los que tengan ese mando invertir en eje vertical denle no y ahora sí vayamos con lo importante la zona muerta para los que no sepan qué es esto se los explico de una manera rápida y resumida la zona muerta o dead zone de un controlador de videojuegos es el margen máximo que puede moverse un joystick o stick antes de que el videojuego lo reconozca es decir aunque muevas el mando en ese trayecto en el videojuego no habría acción alguna por tanto si un mando tiene una zona de muerta más baja será mucho más sensible y detectará cualquier mínimo movimiento que se produzca en cambio una zona muerta más amplia hará que sea más insensible haciendo que el dispositivo de entrada ignore los movimientos útiles esto puede tener ventajas o desventajas según para qué videojuego por ejemplo cuando necesitas precisión es mejor un de son baja pero cuando quieres evitar entradas accidentales tienes que aumentarle la de son básicamente entre más alta tengas la zona muerta más tardará el juego en reconocer el movimiento del joystick esto más que nada es para los controles que se mueven solos por el paso de los años como ven yo lo tengo en 15 y 15 ya que mi control está bastante jodido pero si tu control es nuevo no lo aumentes tanto la zona muerta esto puede variar para cada persona así que vayan ajustándolo personalmente la zona muerta de entrada máxima déjenlo en punto 99 para que básicamente tengamos mejor movimiento en el stick esto para poder hacer mejor los movimientos reducirlo será contraproducente para ti así que déjalo en 99 ahora sí pasemos a lo importante anteriormente yo tenía la sensibilidad en 15 y 13 está un poco alta para jugar pero siento que en esta cuarta temporada cambió algo sentí la sensibilidad diferente así que decidí bajarla un poco ahora la tengo en 13 y esto hace que los tiros los pegue mejor pero siempre he dicho que ustedes vayan ajustando su sensibilidad hasta donde se sientan más cómodos yo en este vídeo solo les doy por así decirlo las bases para que de ahí ustedes vayan aumentándolo o disminuyéndolo según su estilo de juego pero si en esta cuarta temporada esta sería mi sensibilidad pasemos con el multiplicador de sensibilidad en la mira yo aquí lo tengo en punto 75 para que al apuntar la sensibilidad baje un poco y nos permita acertar más tiros a los enemigos yo siempre la llevado en 75 e incluso la he subido hasta 80 y me ha ido perfecto hasta la fecha ya si tú quieres personalizar la sensibilidad por zoom aquí abajo lo puedes hacer pero para esto te tienes que meter a una partida a ir configurándolo a tu gusto pero créanme que va excelente en punto 75 ya de ahí ustedes vayan ajustándolo a su gusto en tipo de curva la dinámica es la mejor en vibración yo la tengo desactivado ya que me siento más cómodo jugando así pero si a ti te gusta que el control vibre activalo en ayuda de mira ponte estándar en escala de ayuda al apuntar según campo de visión lo dejamos en sí en todos estos ajustes prácticamente lo tendría igual al vídeo anterior que subí en esta parte no ha cambiado nada así que si por alguna razón tienes mal configurada esta parte te lo dejo para que lo puedas copiar y básicamente ya habríamos terminado con los ajustes más importantes por el momento es la configuración que llevo en esta cuarta temporada y con la que mejor me siento así que espero que te haya sido útil este vídeo si fue así no olvides dejar tu like para más contenido en el canal ya he subido configuraciones gráficas y la mejor configuración de audio por si quieres ir a checar esos vídeos te los dejo en la etiqueta de arriba sin más que decir espero que tengan un gran día yo me despido nos vemos después adiós y